¿Estamos? A ver... Ok, está rodando Bueno, esto me llegó a mi casa Es el libro de la revista donde aparecen mis dibujos fabricados Formato diario Era obvio esa que era formato diario Sí, de marinero Eh, panza verde A ver... ¡No tiene varios! Una revista grande Una revista grande Y ahora después lo que vamos a hacer con esto Me dijeron que podía venderlo por suscripción Claro La idea mía es ofrecérselo al diario Entre Ríos Como fascículo aparte y te paguen algo aparte ¿Entendés? Mirá Busque, busque ¿Dónde están mis dibujos? Que se van a notar a la lengua, te digo, alrededor de los otros Es distinto ¡Bien! 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 ¡Bien!